Hola, soy Juan Cortese de T-Sports y este es mi canal de YouTube en donde hablamos de River, opinamos de River, informamos de River y en este caso, capítulo especial, volantes ofensivos. Uno que se va y el otro que viene es que el barco se va al Spartak Moscú. La pregunta es, ¿qué hará River en el mercado para intentar reemplazarlo? ¿Lo reemplaza con lo que viene o un viejo anhelo vuelve a hacerse realidad? A continuación, un par de cuestiones que tienen que ver con barco y después, más adelante, les digo algo más del apellido que están buscando. Es un futbolista que a mí me atraía diversas sensaciones. Está claro que barco llama la atención por su juego, porque es como que cuando encaraba, pedía la pelota y mostraba esa valentía de ser parte del juego del equipo, aunque las cosas no salieran, bueno, esa personalidad no es para muchos. Y yo creo que esa personalidad lo llevó a, bueno, irrumpir en el fútbol argentino tan joven, hacerlo en Independiente, patear un penal muy pesado como aquel del Maracaná, irse al fútbol de los Estados Unidos y llegar a River por una cifra importantísima. Me acuerdo que cuando lo trajo Marcelo Gallardo, obviamente que le daba responsabilidades más de jugar contra la raya, de tratar de exponer todo el tiempo al rival ante su mano a mano, de hacer una especie de puntero con la posibilidad de tener esa característica que no tantos tienen en el fútbol argentino, de la gambeta, como de la repentización, de la valentía. ¿Por qué no? En este fútbol, en donde habitualmente, no en la Argentina, sino también lo estamos viendo en el mundo, hay pocos que se revelan. Bueno, Barco es de esos futbolistas que se revelan. Ahora, está claro que este año en River estaba siendo casi, casi que de los más normales, de los peorcitos desde que están en club. Tal es así que arrancó como titular y terminó como suplente. Terminó como suplente y no pudiendo entregar una versión por la que River en su momento pagó 11 millones, más de 11 palos, entre el préstamo de inicio y después la opción de compra final. Entonces, en este contexto, fue un futbolista que tuvo su carrera de más a menos, que involucionó en este último tiempo, y que claro está, a partir de ese penal malogrado y ese partido fatídico en Tucumán, no volvió a ser el mismo, no volvió a tener confianza, no volvió a ser titular, perdió el puesto rápidamente, estuvo apenas un par de partidos más en la titularidad, pero bueno, después es como que Chávez Michelis veía en él un jugador con poca confianza, y es de estos futbolistas a los que cuando le sacan la confianza, le sacan todo. Porque así como expone la valentía de pedir la pelota cuando la mano venía brava, bueno, creo que también cuando la confianza se le baja, es uno de los que más lo sufre. Y vaya que lo sufrió, vaya que lo sufrió River especialmente. Ese gol también que en el estado monumental hace mandar a callar a parte de la gente, el pedido de disculpas después, porque bueno, según él había pasado por algunas situaciones bastante complejas, y en realidad fue un desahogo más que una respuesta a la gente o a aquellos que lo miraban de reojo. La realidad es que Barco se va por una cifra realmente muy importante, muy importante. A mí me llamaba la atención, y yo me preguntaba si realmente en River iba a tener la posibilidad de irse por una cifra similar a la que lo compraron, cuando un club como River te compra por tanta plata y después te tiene que vender, y mínimamente te tiene que vender por lo mismo que te compró, para no perder dinero, digo, para que la inversión no sea solamente traerlo y ponerle la camiseta. Bueno, finalmente creo que esta oferta, para mí, muy bien aceptada, es la que ratifica que Ezequiel Barco se va y la próxima semana estará rumbo a Rusia, para ya directamente ser parte del Spartak. La pregunta que nos hacemos es, ¿y ahora qué? ¿o ahora quién? Yo rápidamente lo que quiero decir es que empezaron a surgir algunos nombres que no tienen tanta realidad. Por ejemplo, el de Prestiani, el ex futbolista de Vélez, que actualmente está en el Benfica. Prestiani no va a volver al fútbol argentino, Benfica no quiere prestarlo a la Argentina, tiene algunas ofertas para continuar en Europa y eso es lo que quieren. Entonces, esto de negociaciones supuestas por Gianluca Prestiani, bueno, no, 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 vayan sacándose el dedo de cabeza porque Benfica lo que quiere hacer con él es prestarlo a Europa. No hay manera de que vuelva al fútbol argentino. Y les digo la verdad, con todo el respeto que me merece, no me enamora. Se habló de Benja Domínguez, el futbolista de Gimnasia, que también en su momento lo quiso Talleres de Córdoba, hace poquito. Y Talleres quería pagar dos mangos y Gimnasia dijo, no, bueno, por menos de 10 no lo voy a vender a nadie. De hecho, la prioridad que tiene Gimnasia está en el fútbol europeo y no está en retenerlo para la Argentina, salvo que crean en la plata que River tiene la vida necesaria como para, bueno, solventar una inversión. O que directamente lo que digan es, bueno, si no es Europa, directamente lo retenemos para nuestro club y si River lo quiere, va a tener que pagar la cláusula de 10 palos. Por otra parte, también digo algo, ¿no? Es como que todo el mundo hoy le pide 10 o 15 millones a River. Es como que River aparece como el tío rico del fútbol argentino y sabiendo esta situación, ya todos como mínimo le piden 10 palos. Después no importa si jugaron bien, mal, no importa. Pero bueno, más o menos le piden 10 palos. Como en su momento, ante un acto de repentización y casi desesperado, puso mucha plata por Villagra. Bueno, es como que el fútbol argentino, cada vez que River aparece y toca la puerta por alguien, bueno, rápidamente ponen una cifra sideral. Después lo venden en Europa o el exterior por 2 o 3 pesos, no importa. Pero en Argentina, y especialmente en River, piden 10 o 15. Más allá de eso, yo creo que, de verdad, le digo de corazón, para atraer a cualquiera, insisto, con el respeto que me merecen los futbolistas de la Argentina. Pero River ya tiene pibes que quiere el mundo. ¿Por qué no se los empieza a potenciar? Yo entiendo que muchos van a decir, bueno, está bien, pero traigan jerarquía, pero con la plata que hay. A ver, repito lo que dije en el capítulo anterior. La jerarquía está representada por futbolistas de super elite. Por ejemplo, entre otros los que vemos en la Copa América. La gran mayoría, por no decir prácticamente todos los jugadores que están, por ejemplo, en semifinales de Copa América, están jugando en el fútbol europeo. Alguno que otro juega en la Argentina, y lamentablemente para nosotros, Juanfer no es titular en Colombia, Miguel tampoco, ni siquiera Sosa, el futbolista de Talleres de Córdoba, que la rompe en Argentina, era titular en una de las peores selecciones del momento, como es Paraguay. Entonces, la elite difícilmente venga. No es tan fácil convencer a un futbolista de elite para que, en este caso, acepte las condiciones de llegar a un país con sus complejidades, y nosotros lo conocemos porque vivimos acá, a una moneda bastante compleja de mantener, y a contratos que siempre son realmente un diferencial. Me van a decir, bueno, pero la Copa del 2018 se ganó con Prato, con Armani, se potenció en Sopérez, que vino un año antes, y se trajo Escoco, y se trajo... Yo creo que era otra cosa. Me parece que es incomparable aquel proceso con este, porque este todavía, entre otras cosas, también tiene que terminar de seducir a algunos futbolistas argentinos para que regresen, o a algunos futbolistas de nivel internacional. No está tan fácil venir hoy a la Argentina, y en este caso, asumir el riesgo de que en River es Copa Libertadores o nada. Entonces, cuando la gente pide futbolistas de nivel internacional, o que en este caso estén jugando en Copa América, yo les digo que no. No porque, lamentablemente, no se los puede convencer. Aunque River quiere a buscarlos, no se los puede convencer. Me preguntan por Munein, y ahora sería buen momento para que Iker llegue. Bueno, evidentemente los dirigentes de River quieren reservar el cupo para Vareiro. Vareiro, que es una novela interminable, inaguantable e insoportable. Pero bueno, todo lo que dicen es, no se cayó el pase, y no sé muy bien qué están esperando ya a esta altura. No, 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 no. No quiero seguir hablando del tema, pero bueno, la realidad es que siguen esperando el cupo por Vareiro. Entonces, River tiene que ir al mercado a buscar jugadores que reemplacen a Barco o que potencien al plantel, sabiendo que los delitos no vienen, tiene que potenciar lo propio. ¿Cuándo va a jugar más tanto o no? ¿Cuándo va a tener más minutos? Bueno, ni siquiera hablo de sub y abre, porque juegan de otra cosa. Pero, esa amalgama de el contratar jerarquía, pero a la vez también poner pibes, pero a la vez no tapar a los juveniles, pero traer refuerzos. Bueno, todo eso es seguramente lo que está pensando el cuerpo técnico. Si me preguntan a mí, yo creo que hay que traer futbolistas. Pero futbolistas realmente quedan en un salto de calidad. Y si no se los puede traer, en lugar de ir a buscar pibes y pagar millonadas por pibes que jugaron uno o dos partidos en Europa y que tienen que volver porque no hacen pie, quédate con lo que tenés. Potencia lo que tenés. ¿Alcanza para ganar la Copa los pibes? No lo sé. La mayoría de las veces, no. Pero si vos al mercado tenés que ir a buscar futbolistas que apenas pisaron en Europa y no jugaron nunca o jugaron muy poquito y ya, como por ejemplo Cristiani, van a ser prestados a otro club porque Benfica siente que no lo puede potenciar, bueno, no está tan fácil el hecho de ir a buscar pibes de 20 años que la rompan. Para eso, quedate con lo que tenés. ¿Qué opinó? Que River tiene que salir al mercado a buscar un volante. ¿Se acuerdan que hace ya varios capítulos nosotros venimos diciendo que River que yo no descartaba que vayan a buscar algún otro volante? Bueno, yo creo que tiene que ver, tenía que ver con esto. Tenía que ver con esto. Yo no me circunscribía solamente al hecho de decir delanteros, centrales, Carboni, que en principio viene para pelear el puesto de Enzo Díaz y la verdad no estaba, por lo menos, en el radar propio. Traer un lateral por izquierda, pero bueno, lo trajeron y quieren ver de qué se trata. y River ya está, se cerraba ahí con Conan Ledesma y se acabó. No, 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 no. Yo siempre dije, ojo, guarda porque el mercado es largo, porque mientras el mercado esté abierto, River no se baja tan rápidamente de la pelea, de la búsqueda y ahora la salida de barco le abre la puerta quizás a un mediocampista que River debe buscar en el exterior solo si es un salto de calidad. Después empiecen a potenciar a los pibes, no quedará otra. Si alcanzo o lo alcanza, yo prefiero que no me alcance potenciando mis pibes a que no me alcance trayendo futbolistas de uno o dos partidos en Europa. ¿Cuál es la diferencia de haber jugado uno o dos partidos en Europa que la que te puede jugar más tanto o no, Roberto y demás? Bueno, después, obviamente, más de uno me dirá, pero arrancaste este mercado de pase diciendo que River tenía que traer jerarquía y ahora de pronto te querés conformar con más tanto en el Roberto. No, 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 yo lo que digo es, lo que hago es una descripción. También hace ya varios capítulos advertí que los dirigentes de River no iban a traer recontra a Orchimega figuras y más con lo de Pesela que ya sabemos lo complejo que está. Imagínense que si el caso Pesela está complejo siendo defensor del Betis, ¿cómo se puede tener un jugador de jerarquía y de calidad de mitad de cancha para adelante cuando son los más caros y los más difíciles de traer? Se va a Ezequiel Barco. Para mí, un futbolista que prometió mucho más de lo que hizo. Se va por una buena cifra, se va seguramente dejándole el camino a alguien que en el mercado River puede llegar a ir a buscar y se va con más incógnitas que certezas. Esto es lo que creo yo y esto es lo que opino e informo sobre la probable búsqueda de Martín de Michelis a partir de la ida de un futbolista que jugó mucho en River, fue titular la mayoría de las veces, pero últimamente ya venía barranca abajo. Ah, pará, 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 porque al final tanto hablar de barco, tanto hablar de mercado, tanto hablar de los pibes, me olvidé de contarles el jugador que quiere ir a buscar River ahora. ¿Se acuerdan de un viejo anhelo de los dirigentes? ¿Se acuerdan de Luciano Rodríguez? Este chico que iba a ir a Girona que finalmente no fue, que Liverpool tanto negoció con River, apareció el club, apareció el City en el medio y por cuestiones que tenían más que ver con algunas diferencias económicas de alguien que creo que quería tocar la puerta para llevarse lo suyo. ¿Se terminó cayendo el pase? Bueno, anótenlo de nuevo. Luciano Rodríguez, el futbolista que por ahora está en el Liverpool y que River podría ir a buscar ante la ida de Ezequiel Barco. Las condiciones económicas son las de siempre. River en su momento le ofreció a Liverpool la compra de un porcentaje del pase, un porcentaje de una futura venta, pero bueno, es algo que empieza otra vez a hablarse casi casi que como si nada, pero bueno, se va a barco y el apuntado es Luciano Rodríguez, el uruguayo. Ahora sí, disculpen, me había olvidado justamente decir esto. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan?